Te acercás a otros lugares, sentís que la pandemia también te ayudó para que toda esa gente que tal vez no era mucho de las redes sociales cayera en tus vivos que fueron una explosión total. Sí, la verdad que sí, ayer justamente me encontré con una chica y me dijo, gracias por alegrarme de la cuarentena. Y esa frase me la dicen mucho y tiene que ver con los vivos, que lo más lindo de los vivos para mí fue que fue sumamente espontáneo, no fue como pensado para llegar, no, la verdad es que se fue dando y hubo una conexión muy fuerte con la gente, era un momento muy feo también, para mí, para todos, entonces fue algo muy, fue mutuo, digo, era como una compañía desde mi lado y del lado de ellos para conmigo, así que la verdad es que, sí, la pandemia la verdad es que de cierta forma me vino bien, por así decirlo, obviamente que no por todo lo que pasó, pero bueno, dentro de lo que es mi trabajo lo veo así. Pero me explicás cómo metían, perdón Pau, cómo metían, estaba ahí con Janina, con Lola, bueno, cómo metían 40 lucas, 50 lucas de personas en un vivo, que es muy difícil, digamos, no son los números normales, generalmente una buena cuenta tiene mil personas que las ve, mil doscientas, estoy hablando de una buena cuenta, ¿en qué momento sucedió eso? Y si te llamaba la atención, porque a veces jugaban al tu disfrute y había 40 mil personas mirándolo jugar. No, era muy loco porque encima tenés el número ahí, que es como que encima, yo llegaba en momentos en los que subo, ¿qué más tengo que hacer? Y también pasaba cuando empezaba a bajar, digo, bueno, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? Sí, sí, tal cual. Pero no sé, para mí lo más loco fue, más allá de la cantidad, siempre fueron números muy altos, pero para mí lo loco fue como mantenerlo, ¿viste? Porque de repente era todos los días y yo me encontraba en vivo, qué sé yo, desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana, y el número seguía siendo el mismo y se sumaba la misma cantidad de gente. Pero perdón, Lizar, ¿no te pasaba eso que ahora, como nos reíamos reciente, que ahora nos subimos a tu éxito, pero ¿no te pasaba que al principio vos tenías que llamar gente, llamar a gente, y después la gente te llamaba a vos? O sea, figuras que te llamaran a vos, che, llamame, hagamos un vivo, juguemos. Sí, obvio, pero bueno, este es un id y vuelta, creo que también es así. En su momento a mí me tocó pedir favores, o que me den una nota, qué sé yo, y ahora si les divertía estar en un vivo mío, bienvenido sea. Obviamente que, nada, qué sé yo, era si la gente se divertía también, porque al tener el medidor ahí, como el minuto a minuto, la gente elegía como quién seguía y quién no en los vivos. Yo quería preguntarte, Liz, ¿qué pensás que tenés vos para ser el diferencial? Porque no cualquiera llegue a ser influencer, ¿viste? Hay muchos que usan las redes sociales y quieren estar en tu lugar. O sea, vos laburaste para eso, encontraste lo que la gente necesitaba, o te sale algo instintivamente. ¿Qué pensás? Yo creo que hice un gran trabajo en poder mostrarme tal cual soy, que al principio por ahí la televisión no me lo permitía, más que nada porque es como un lugar de trabajo. Las redes, por ahí, como tenés un poco más de libertad, a mí me costó mucho al principio como salir de ese lugar. Y la verdad es que creo que en la pandemia, al hacer un vivo, te tenés que mostrar tal cual sos, porque no podés mantener un personaje o mentir o actuarlo. Así que para mí me parece lo que me identifica a mí como persona en las redes, es como que me muestro tal cual soy y sale lo que sale. Y por eso me...